... ... ¡Ajá, jajajaja! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Va a llegar al corte, va a llegar al corte! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya acabó, ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! Se Ramon ¡Seguro Raúl! ¡Yo puedo escuchar! A ver. ¡Que no pare! ¡A ver el video! No se estuambos con todo el reo de la banda. Que respeten a los ciudadanos. Tú te destratan con un gusano. Ya, no paren de hacer malas, por ser la pobreza, no quieren controlar, que va a aprender, soy la mujer tú, la mujer de la multitud, de la mujer, no le van a parar, que te desplacen con mi cama, si estás diciendo que la culpa la tienes en la cama, en mi bajo tiempo cuando el truco yo sé cuál es tu regla, por eso mismo la rompo policía, vine de esta reparta de tuve, rapido así, pero seguimos enteros, vinimos de cero, que no nos es encerro, 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 que no nos casamos un clásico, una mundo entera y yo, nos queda acá, nosotros empezamos a trabajar y que se haga más seguridad, porque no queremos que nos sigan viendo como basura, por eso es que les metemos trabajo a la escritura, por eso salen con su licencia, ni tienen mentura y yo, por eso presimos... ¿Para terminar? Vale, ahí. La tocó para empezar y la tocó para terminar. Venga, pasito, Willy. Los niños, quieren ser los dos. Pienes, 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 pienes. Agámenes, pienes, pienes, pienes. Uno, dos, tres. que le hice mil heridas los imposibles y nadie la no aulé 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 aulé